Bueno, vamos a hacer a despejar la X en estas fracciones. ¿Sabes cuál es el principio que tienes que aplicar o no? Cuando son las fracciones equivalentes, cuide su vocabulario. ¿Por favor no me lo expliques? Pues explícamelo tú a mí. No. No. ¿Qué principio se usa? A ver. Pues multiplico 6 por 5, 30, 30 entre 2, que serían 15. Entre 3. Entre 2. Pero si estamos haciendo este, de arriba. Pero vamos, está bien. Esto sería... Entre 3 sería 10. Sí, yo sé, pero ¿para qué me lo dices? Porque alguien querrá aprender, entonces yo ya termino el vídeo. Además, para demostrarle que hago las operaciones más rápido que usted. Venga. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. ¿Venga? Voy a decir tu nombre. No, no te llevas, eh. Luego va. Pues denunciar vídeo, pero yo lo voy a decir y lo voy a subir. ¿Cómo se llama el niño? Este va con una foto tuya ahí. Al lado. Ahí que lo vea todo el mundo en el vídeo. Le estoy explicando a este. Tengo foto tuya. Venga. ¿Cuál es el siguiente? No. Es solo directo al mundo para que te denuncie. Vale. Venga. Vale. Así. Mejor. ¿Y segunda? Sí. Por... ¿No puedo decir 62, 72, entre 18? ¿Cuánto es? No sé de cuánto. Te digo cómo lo hago yo. 18 por 2. Atenta, 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 eh. Atenta a la forma. 18 por 2 es 36, 36 por 2 es 72, entonces da 4. ¿Habéis dicho que ha dicho? 18 por 2 es 36, y 36 por 2 es 72. Cuando yo no lo veo intento hacer porque suelen dar números exactos. ¿Y este? ¿Cómo? ¿Este cuánto da? ¿Cuál? Este. ¿Cuál? El último. Pero dime cuál, hombre. Este. Señame lo más grande que uno ve. Más grande, ¿no? Venga. Venga, hombre. ¿Cuánto da? Ah, ese es justamente lo que me ha puesto en un ejercicio. ¿Cuánto da? Joder, pues se lo he ido. ¿Cuánto da? Yo 10 por 150, por 3, por 30. ¿Eh? ¿30 arriba? No. No, mi prima. ¿Tu prima? Sí. ¿Cuánto es? 150 por 30, por 30, 150. No. No. Piensa. Primas. Que siguen 10 por 15, son 150. Vale. ¿Y luego qué hace? Por 150 entre 5, entre 50. ¿Cuánto es? 30. No. 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 30 por... No. ¿30 por 15? ¿30 por 50? 1500. Por 3. Muy bien. ¿Ve cómo si se para a pensar lo hace mejor? No, porque es que me he liado hasta el bit. Bueno, también.